hola hola soy el padre pepe ruiz me encuentro en la casa de ejercicios de los jesuitas de puente grande y vamos a hablar acerca de la virgen maría en los ejercicios espirituales de san ignacio de loyola vamos es cuál es el papel que juega maría en los ejercicios espirituales de san ignacio de loyola yo me imagino que de aquí a los que nos están escuchando ya algunos pues saben un poquito de la espiritualidad de la siana algunos seguramente han tomado algún retiro y como generalmente hay retiros de una semana de fin de semana no todo mundo tiene pues la experiencia de los ejercicios completos no que ahora yo estoy a punto de tomar pero pues hay ciertas cosas ahí que vamos a ir discutiendo no y a través de ver el papel de maría en los ejercicios espirituales pues vamos a ir viendo unas de las cosas más significativas que san ignacio pone porque generalmente cuando hay algo muy importante para san ignacio algo pues curioso y que nos da mucha luz es que nos nos pone un poquito de maría por ahí ya sea pedirle la gracia a maría ya sea hablar con maría antes de hablar con jesús y su ejemplo no como respuesta así que pues hablando de maría es una forma muy bonita de entrar a hablar en algunas de las cosas más bellas de los ejercicios espirituales así que pues primero para quedar claro hay que ver pues cuál es el propósito que san ignacio describe que los ejercicios espirituales tienen san ignacio dice que el propósito de los ejercicios espirituales es quitar de nosotros todas las cosas que nos impiden el seguimiento normalmente en ejercicios completos sucede en la primer fase de los ejercicios espirituales que san ignacio le llama la primera semana si se hacen 30 días pues esto sucede en la primera semana es como un conocimiento de mí mismo de mis luces de mis sombras de mis luces para darle gloria a dios y de mis sombras pues para que no me controlen no para tener esa libertad de mis heridas inclusive y entonces esa primera semana es lo que vemos y luego dice san ignacio el propósito es quitar todos los afectos desordenados para y eso es la segunda parte de los ejercicios espirituales para habiendo removido los obstáculos pues entonces buscar y hallar la voluntad de dios en nuestra vida y pues eso requiere primero ver quién es jesús y dentro de esto de hallar la voluntad de dios pues implica eh irnos a cristo no conocerlo para más amarlo para y entonces y no a ver qué nos pide y entonces en la segunda semana pues un recorrido de andar jesús vamos a la resurrección así que los ejercicios espirituales están divididos así y el propósito es quitar los afectos desordenados primero y segundo pues buscar y hallar su voluntad esto lo hacemos a través de una unión con cristo entonces pues algunas énfasis que vamos a 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 y a a y a a a a que a a a a a humildad y María pues se pone en estos tres puntos especial, ¿no? Así que, pues vamos de esas cuatro semanas y vamos a ir viendo pues todas las versiones que San Ignacio hace de María, la Virgen, a veces se llama la Madre de Jesús, la Virgen, en las semanas, en forma María y que es en la segunda semana que tiene que ver con el seguimiento, pero María se encuentra en las cuatro semanas de los ejercicios, ¿no? Así que, pues vamos comenzando, ¿no? En la semana, como el énfasis es mucho, pero Dios me ama y luego reconocer mis limitaciones, mi pecado, mis sombras, pues me ama mucho de estar eternamente, ¿no? Pero al final, primera semana, San Ignacio propone un coloquio, es como una, una charla que se hace con Dios, a veces San Ignacio recomienda con diferentes personas, a veces con Jesús, a veces con el Padre y a veces, curiosamente, con María, ¿no? Y bueno, ya va a haber mencionado San Ignacio a María cuando pone el ejemplo de la oración y en la oración, parte de lo que son los ejercicios espirituales, es un paquete que nos enseña a orar, ¿no? Nos enseña la meditación, la contemplación, el examen de conciencia, el examen de vida, hay diferentes formas de orar, y nos está describiendo el ejemplo de cómo puedo ver, por ejemplo, hablar con María, ¿no? Entonces ya se ve que San Ignacio va enfocándose ahí y al final de esta primera semana, pues comienza San Ignacio recomendando al que hace los ejercicios, que hable con María, ya revisaste tus pecados, ya revisaste tus heridas, ya revisaste que traes por ahí, y dice, vamos a hablar con María para pedirle que me alcance la gracia de su hijo para tener conocimiento interno de mis pecados y aborrecerlos. Entonces, es como la intercesión de reconocer que no se trata nada más de yo ver mis faltas, sino que es una gracia, y a veces es difícil, y pues pedirle intercesión de María, y le pide tres cosas, ¿no? Primero, conocimiento interno de mis pecados para aborrecerlo, para que me enmiende, y tercero, conocer no solamente mi parte, mis pecados, lo que yo hago mal, sino conocer, conocer, dice, el mundo, como conocer qué hay en todo mi alrededor que me pude en situaciones donde es más difícil vivir la vida cristiana, porque hay muchos malos ejemplos, ¿no? Podemos tomar muchos malos ejemplos, por ejemplo, de la política, de la búsqueda de poder, de la búsqueda de los honores, y entonces esta conversación con María se vuelve como un puente a lo que va a venir en la segunda semana, que es, hasta cierto punto, tiene que ver con el seguimiento de Jesús, pero también tiene que ver con un reconocimiento de cómo se mueve la maldad a mi alrededor en el mundo, y cómo estoy constantemente invitado, por un lado, por Dios, para seguirlo, y por otro lado, a un camino contrario, ¿no? Que me desvía, que me autoenfoca, que me propone cosas que me van a dañar, ¿no? Y entonces, en la segunda semana, pues es, ya que me vi a mí mismo, ahora voy a comenzar a ver a Cristo, y cuando veo lo que Cristo predica, pues también veo un poquito más esas invitaciones que tengo a mi alrededor en el mundo, comparándola con la invitación que Cristo me hace. Entonces, entramos propiamente a la segunda semana que donde María toma como su parte central, ¿no? Esta imagen de María a mí me fascina, y es María ante la invitación del ángel, que no está, como en otras imágenes, contestando, que no está, tampoco, ya pasó el momento de, a lo mejor, el atemorizarse del ángel. Lo que está haciendo de María es que está considerando lo que le acaba de decir el ángel. Hay un momento de pausa en el que María tiene que, desde su libertad, decidir si le va a decir que sí a Dios, o si le dice que no, ¿no? Entonces, la segunda semana comienza con un momento como si estuviera fuera del tiempo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viendo a toda la tierra. Yo tengo una meditación guiada, que para los que quieran hacer esta meditación en particular, la tengo en mi canal, yo tengo un canal de YouTube que es Pepe Ruiz SJ, todo pegado, y ahí tengo una meditación que es de la encarnación, y entonces ahí, salinación es de la encarnación, y tanto voltean a ver al mundo en su redondez, y todo lo que hay en él, ¿no? Cómo el mundo sufre y ríe, y hay tantas personas naciendo y muriendo y perdiéndose, y entonces es el momento como que en la eternidad que Dios dice, tenemos que ayudar al humano, no estamos lejos y tenemos que mostrar que estamos enamorados de Dios, y entonces como que el momento en que se le ocurre a Dios, vamos a mandar un ángel para que hable con María. Entonces sucede como eso que se imagina eso de imaginarse el plan de salvación, que abrimos nuestro pecado, y ahora Dios idea un plan para hablarnos más directamente, mostrarnos cómo vivir una vida plena, y pues el plan es mandar al ángel a la casa de María. Y un momento del que se habla es cómo el ángel invita a María a colaborar en la salvación, y aquí vale la pena reconocer, pues que María es invitada, y que puede haber dicho que no. Y entonces ese momento es importante, ¿no? Cuando María está viendo al ángel considerando esta invitación, y es importante porque su sí, y eso es como algún elemento de esta contemplación, su sí, como si retumbara a través del tiempo. El sí de María, esa colaboración que María dice, vamos a hacer esto juntos, ¿qué sucede? Pues que la gracia de ese sí nos toca a nosotros, ¿no? Que la gracia de ese sí se plasma en la palabra de Dios, y ese sí, pues nos sigue a nosotros transformando e invitando a también decir sí, y que ese sí no, que esa gracia de Dios se siga multiplicando y multiplicando. Y entonces es importante ese momento, ¿no? De primero de cómo considera desde la libertad, y segundo que ella dice, cumplas en mí según tu palabra. Y esta, pues se muestra en esa la encarnación. Pero continúa San Ignacio avanzando por los ejercicios espirituales, y da algunas recomendaciones al final de los ejercicios espirituales, hay como unos, esto se le puede recomendar a la persona, y siempre en esos salendos sale mucho María, ¿no? Una de esas cosas, la encarnación estaba en el 101 al 109, párrafos de los ejercicios espirituales, en el 262, habla más de los detalles de esa conversación con el ángel, y se resalta como que invita a que reflexionemos en eso que dice María en su sí, ¿no? Que dice, he aquí la sierva del Señor, cumplas en mí según tu palabra. Y en esto María nos muestra como el modelo de la respuesta cristiana. Es como unión a cómo responder, ¿no? Y estas meditaciones siguen de una con la que comienza la segunda, que se llama la meditación de cómo el rey, un rey temporal, se asemeja al rey eterno que es Dios, la meditación del rey no es el de Yaman, y esa dice, pues hay que pedir la gracia de no ser sordos a su llamado, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Entonces, después de esa meditación se nos pone el sí de María, como para decir, miren, así es como se hace. Entonces, María es como el ejemplo que tenemos de cómo responder a esos llamados desde nuestra libertad, ¿no? Entonces, continúa los ejercicios espirituales y pasa, pues, por la infancia de Jesús. Con Isabel vemos el cántico donde ella le da gloria a Dios. Y vemos como María, ya desde aquí, nos va hablando acerca de la humildad, porque toda la grandeza que ella tiene se le refiere no a sí misma, sino a Dios. Me llamarán, bendita a todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. No se lo cree ella como que, porque yo soy muy santita, no. Sino porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Y desde aquí, pues, se nos va enseñando cómo María, como un ejemplo de la humildad, que la humildad no tiene tanto que ver con descontarme a mí mismo o como vierme sin valor, ¿no? Eso es falso, humildad. Sino con referir todo lo que tengo bueno a Dios, que es la fuente, y todo lo malo, reconocerlo para cambiarlo y para pedir ayuda a los demás y para vivir en comunidad, ¿no? Entonces, la humildad tiene que ver con el enfoque en Cristo, ¿no? El tener los ojos plasmados en Él. Y entonces, pues, por ahí va la infancia, vamos caminando con Jesús. Los misterios de la infancia, si alguien está interesado en los ejercicios espirituales, son los números 263 a 272. Y continúa en el 266. Hay algo ahí curioso, ¿no? Que no está en las Escrituras, pero es parte de la vida oculta que San Ignacio propone como una oración curiosa, ¿no? Y es imaginarnos cómo, pues, en algún momento a Jesús, por ser judío, lo llevaron a que le hicieran la circuncisión. Y eso es un procedimiento, pues, como quirúrgico, doloroso, que implica sangre, implica una cosa un poco traumática, ¿no? Para un bebé. Y San Ignacio se imagina, pues, claro, su madre lo hubiera llevado. Y cómo hubiera sentido su madre al ver a su hijo llorar, al ver a su hijo sufrir. Y San Ignacio se imagina este momento clave donde muestra la ternura de la relación de familia entre Jesús y María. Y dice, pues, que María lo hubiera abrazado, ver al niño sufrir y llorar con mucha compasión, ¿no? Y entonces es un momento como una ventanita a la relación humana de Cristo, ¿no? Y a la compasión de María. La segunda semana tiene mucho que ver con experimentar una unión con Cristo. Y parte de esa unión con Cristo tiene que ver con utilizar ese recurso interior que todos llevamos de la empatía, ¿no? Y a veces decimos, pues, la empatía con el ser humano, pero la empatía con Cristo, ¿no? Que Jesús también sufrió, que Jesús se le vieron frustrados sus planes, que Jesús sufrió en la cruz, y que desde niño María estaba tan unida a Cristo que sentía su dolor y también se interesa por él, ¿no? Eso es algo muy bonito, la ternura, la compasión de esa relación de familia, ¿no? De María. Después, pues, continuamos en la segunda semana. Una de las gracias que se piden para la segunda semana es el conocimiento interno de Dios, de Cristo, de quién es Él. O sea, conocerlo yo de manera interior, saber quién es, por eso tenemos que leer la Escritura, ¿no? Para conocerlo. Pero María lo conoció de estar con Él, ¿no? Y entonces, conocimiento interno para amarle más y mejor servirle. Entre más yo conozco a Jesús, entre más me adentro en la Escritura, entre más paso tiempo con los pasajes bíblicos me pasa lo que le pasa a María, más me enamoro de esta persona, más siento como Él siente, ¿no? Y esa es la invitación del cristiano a encontrar la voluntad de Dios antes de preguntarnos qué me pide Dios, requiere hacerme esas preguntas, ¿no? Pasar tiempo con Él y sentir cómo Él siente un conocimiento interno, ¿no? Y entonces, de ahí me enamoro más y le sirvo mejor. Serenazo la menciona también a María cuando habla de como considerar los estados de vida y cuando dice, pues, Jesús le dice a María y a José que estoy en la casa de mi padre, este es el lugar donde me toca estar. Es algo como que Serenazo dice, eso vale la pena recordarlo porque es un momento que nos habla de nuestra vocación y que a veces nuestra vocación requiere dejar cosas que amamos, ¿no? Incluso en nuestra familia y como que ya algo era algo que de niños iba viendo, ¿no? Y luego nos habla San Ignacio de María en las dos banderas y aquí es donde nos, como que nos expone un poco cómo funciona el mundo. Sin meterme mucho al tema, San Ignacio dice cómo en el mundo parece que vamos invitados a ir subiendo en el mundo y a primero buscar riquezas. Cuando ya vamos buscando riquezas siempre, inmediatamente va por ahí no nada más tener cosas, sino que me respeten, que me admiren por las cosas que tengo, por quien soy, que me admiren y entonces viene la búsqueda de honores y San Ignacio dice de ahí se salta a la soberbia y aunque parece que vamos de subida, lo que es es un precipicio de caída porque de ahí vienen todos los males porque ya no tengo la humildad para reconocer mis pecados, mis errores y ya no puedo mejorar, ya no necesito a los demás, vivo en egoísmo. Y dice cómo el camino de Cristo es el contrario. Vive una vida de pobreza, desde el nacimiento de Cristo es en pobreza y toda su vida en simplicidad de aceptación de los menosprecios, de ser malentendido, de los oprobios inclusive de abrazarlos porque nos une, porque se une nuestra humanidad y es algo bello, no nada más aceptarlo sino como abrazarlo pero de ahí, aunque parece como que en el mundo estas cosas el mundo las desprecia a los pobres, al que queda mal al que se disculpa eso nos va dando la capacidad de ser más como Cristo más humildes, más como María y esta dice San Ignacio es la virtud que es la puerta de todas las virtudes aunque parece de bajada es como la entrada del elevador que nos lleva derechito a Dios ¿por qué la humildad? pues porque en la humildad yo reconozco todos mis pecados para poderlos cambiar mil limitaciones para invitar a mis hermanos a vivir en comunidad, a que me abracen me den lo que me falta y a Dios para que me sostenga y de ahí pues viene también es el hábito de la mejora continua el poder buscar estar mejor y de reconocer todo como un don que todo lo bueno en mí es un regalo de Dios y me dirige a Dios no al autocentrismo entonces ahí se nos menciona María como el ejemplo de la que lo vive bien de la que vive ese buen balance y bueno ya para poner atención al tiempo voy a ir pasando un poco más rápido por los diferentes lugares pero se nos habla de María en un enfoque específico se nos habla de tres formas de humildad la primera forma de humildad es básicamente el no cometer pecados graves como es una forma de decir le confío a Dios que esta es una buena manera de vivir no me hago yo mi propia sistema de reglas confío que el sistema de Dios es mejor el segundo es como la indiferencia de tener una vida larga vida corta riqueza pobreza salud enfermedad para poder vivir en indiferencia y poderle responder a Dios la tercera forma de humildad aquí nos avanza lo que ya dice San Ignacio en el principio y fundamento y es amar tanto a Cristo estar tan enamorado y conocerlo también y estar tan compaginado y unido a él que quiero y deseo cuando hay oportunidad de honores cuando hay oportunidad de que quiero y deseo parecérmele o sea que si me malentienden que si quedo mal que si tengo menosprecios si alguien no me saluda si alguien no me respeta si alguien no me reconoce que me dé gusto no porque sea algo bueno sino porque me parezco a Cristo que me vean como loco de vez en cuando por andar ayudando a mis hermanos gloria a Dios me parecía a Cristo entonces no es nada mal de indiferencia sino un gozo de estar tan enamorado de Cristo que me dé gusto cuando me vean como Cristo ¿no? y entonces pues esa es la tercera forma de humildad está tan enfocado en él que todo lo refiero a Cristo tan enamorado de él que me le parezco ¿no? y bueno por ahí continúa en los ejercicios María se menciona en la vida pública claro cuando comienza Jesús su ministerio y más adelante pues el verse enamorado de Cristo el verse imitándolo va a requerir andar con María y con Jesús también en la cruz ¿no? y claro que conocemos que María está bajo la cruz y San Ignacio nos invita a estar ahí con ella y a estar enamorados de él bajo su cruz acompañarlo hacia el sepulcro y no nada más quedarnos en la cruz sino llegar a la cuarta semana donde San Ignacio propone algo que no se propone en la escritura que es como algo que también Ignacio se imagina que hubiera pasado es que Ignacio dice pues si se le apareció tanta gente seguramente la primera que se le apareció debe haber sido María ¿no? su mamá ¿cómo no? entonces hay una meditación muy bella donde también esa la tengo en mi canal una meditación guiada de la resurrección la aparición a María como una forma de revisar la resurrección desde el punto de vista de María que ha acompañado a Jesús durante todo este camino entonces pues por ahí yo creo que María termina siendo para nosotros un gran ejemplo de de cómo enamorarnos del Señor que es pasar tiempo con Él que es andar con Él hasta que hasta que sintamos como Él y ese conocimiento interno pues es el que nos lleva a conocer su voluntad y pues implica todo este seguimiento ¿no? de lo que hemos estado hablando y que requiere pues ponernos como una unos lentes nuevos que son los lentes de Cristo y pues María ahí en todo eso como que se nos adelanta nos da las primicias y y se nos vuelve una invitación a a seguir a al Señor como ella ¿no? espero que esto haya sido de ayuda para conocer un poco más los ejercicios espirituales y el papel de la Virgen María en ellos si quisieran saber un poco más acerca de la casa de retiros en la que me encuentro vamos a poner un enlace por ahí para que puedan conectarse y hacer algún retiro si si se sienten llamados a eso que Dios los bendiga hasta luego ¿no?